Hola amigos, yo soy Ornella Puccio de Personal Yoga y estamos aquí para realizar un sencillo ejercicio de respiración llamada Yogica Completa. Nos sentamos cómodamente sobre un tapete o colchita, acomodamos bien las isquiones y cruzamos los tobillos. Los dejamos cómodamente las rodillas hacia abajo y comenzamos a mover un poquito del cuerpo hacia adelante y hacia atrás, como buscando tu equilibrio. Mantén tu espalda recta con la intención de llevar el apoyo desde las isquiones. Comenzamos a subir los hombros hacia arriba y hacia las orejas, exhalamos y alejamos bien los hombros. Mantenemos los homóplatos juntos, las manos pueden ir cómodas sobre tus rodillas y desde ahí con el mentón suave, la mirada con ojos cerrados o en un punto fijo entreabierta vamos a comenzar a llevar estas tres partes. La respiración se debe hacer únicamente por la nariz y con las tres partes que son nuestro abdomen, el pecho y llevarlo hacia lo alto de las clavículas. Vamos a comenzar a llevar la mano derecha hacia el abdomen bajo, la mano izquierda hacia el pecho y comenzamos así a inspirar, expandir el abdomen como un globo, llevar el aire hacia el pecho y hacia las clavículas. Al exhalar relajamos muy lento las clavículas, el pecho y el ombligo. Inspiramos, expandimos, crecemos el aire hacia el pecho, hacia clavículas, expiramos, relajamos, clavículas, el pecho y el ombligo. Bien amigos, este ejercicio lo recomiendo hacer por mínimo tres minutos, lo podemos hacer en cualquier momento, hasta en el taxi, es gratis, así que aprovechen su respiración para poder calmarnos y estar en equilibrio.